El próximo 5 de noviembre se llevará a cabo la sexta edición de la carrera Cristus Mugersa y en rueda de prensa dentro de las instalaciones del mismo hospital en presencia del licenciado Carlos Montemayor, director general del hospital, el doctor Enrique Rodríguez Hueve, director médico y el licenciado César Posada, gerente de mercadotecnia, se dieron a conocer los detalles de esta carrera que tiene como objetivo apoyar a la Fundación Lafón, además de promover la actividad física. El licenciado Carlos Montemayor nos da más detalles. Entendiendo que gran parte de las acciones que nosotros hacemos van relacionadas en todos los fondos de esta carrera ayuda social. Es una carrera que es en la sinergia de Cristus Mugersa Hospital de Saltillo con la Fundación Caritas Lafón. Como hospital tenemos una fundación la cual le da atención médica a pacientes vulnerables. Las distancias a recorrer en esta carrera serán de 1, 5 y 10 kilómetros. Y se premiarán con trofeo a los primeros lugares generales en cada categoría. Se rifará dinero en efectivo, así como un viaje a Cancún para dos personas entre todos los corredores. La carrera ha crecido año con año. Empezamos hace más de seis años con una carrera con 700 corredores. Hoy estamos teniendo una carrera para 1,200 personas. Se van a divertir. Es una forma también de ayudar. El costo es bastante económico. Son 150 pesos. Es muy económico por debajo de la media de las carreras en la ciudad. Y también con la firme convicción que ese dinero que aporten nos va a ayudar a nosotros a extender la misión que como grupo tenemos. Con imágenes de Jimmy Morales, informó César García para RCG Deportes.